Bueno, y ahora hay problemas, porque llegó entonces en el Winner Finals, el Cavaluchi contra la Rose de Mono. Sorprendente esto, entiendo que Mono hizo su tarea porque sabía que se iba a enfrentar al jefe de las 12 casas, y yo entiendo que su macho fan para Gile, él sabe por dónde cogea y no su carácter contra el nivel del Cavaluchi. Así que vamos a ver quién trae Mono PR en esta ocasión contra el Cavaluchi, a ver si en efecto él ya encontró por dónde se le eche el agua al coco. Vamos a ver, bien, manejando el Neutral to the Full, es el Cross Under, pokea, pero hasta ahora lo que vemos son muchos aruñoncitos. Cae encima, uuuh, el Throw, llegó el Cavaluchi, entró el hombre. Le tira ahí mismo el Cannon Drill y X para evitar el contacto con el Fireball, uuuh, el Throw y mejor el Deck de Pat, aquí llegó ella. Roo, rap, 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 rap,omi, ahí lo droppé. Uuuh, el Throw, qué lindo el Reset. Y de esta manera, Mono PR le encaqueta el primer round al Cavaluchi y esto se pone ardiendo. Vuelvo contigo, Dantelé. Bueno, aquí es No, ah, pero espérate Ah, pero si, no, 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 espérate Yo también tiro mi Sonic X ¿Tú crees que esto es así? ¿Cómo que tú crees? No, no, viene con la cintura Ajá, y ahora Mono, está Uh, el cancel en último frame De ese trombón fuerte, el Sly No me tire Fireball, el antiaéreo Ah, pero está en la Matrix, Mono, no Ah, pero a ti no, baby, no Ah, pero espérate que no es como me decían Oh, oh, Robayel Habiendo muchos problemas Vamos, ah, pero verdad Que se me había olvidado que Mono viene directamente de la isla Vamos a meterle, vamos a meterle bien fuerte Ahora que está esa, está Robo, está Esta Yale, está bien bellaga, bien bellaga Está metiéndole bien fuerte, vamos a ver ahora Si podemos equiparar la situación Porque vemos, mira esta combinación aquí en la esquina Y de verdad que le ha metido bien fuerte, bien fuerte Ahí llegó Malop El viejo Malop 5, dice Ya llegó el bellaco, bien bellaca Que está esa Yale Vamos a ver ahora Cómo puede hacerlo De verdad que está tirando bastantes proyectiles Y aquí viene con el brinco Le ha pegado la flash y con la patada fuerte Ese Firsky cae y está muy fuerte De verdad, vemos ahora Cómo el Sly Ha salido la ventaja De parte del Cavaluchica Parece que está viendo ya Una técnica, una luz en el camino Vamos a ver Viene Le tira el Fireball Sigue en entrar Está fucsiendo aquí To the fullest Ay, el Jumping Aquí le ha dolido bastante Mira cómo le duele Uh, el back throw de parte de Cava Que está sacando ahora ventaja De ese hoyito que encontró Viene con el B-Riversal Tratando de meter presión Pero vemos aquí un mono Un poquitito calmado Tiene los recursos disponibles Y sabemos el poderío Que tiene este carácter Y también la falta de información Que tiene la gente Míralo acá Cómo ha llegado la confirmación Pero no estuvo a distancia De hacerle la confirm Y por esto viene La barredora media De parte de Cavaluchi Para llevarse el primer round De la segunda pelea Wow, ¿viste? Dice el mejor actor ¿Dónde están los papis? ¿Dónde están? Bueno, viene aquí Viene bien bellaco Están los muchachos Metiéndole fuerte Viene El corillo, corillo Ajá Uy, intentó el brinco Le pasa con el cross-top Ahí, vamos a ver Si puede tirar los proyectiles Ahora Viene papito Aquí es que viene la cosa Arranca, pero no Dropeó el combo Uy, le acaba de confirmar Ahí, pequeña con flash Vamos a ver qué tiene El Cavaluchi está bien fuerte Tratando de buscar el hoyo Porque de verdad que Mono vino bien agresivo Bien bellaco Vamos a ver ahora Si puede hacerlo Viene Los Sonic Está tirando ahora Un poquito más proyectiles Vamos a ver si logra hacerlo Viene papi Uy, el Fierce Kick Ajá Se está fusilando bien fuerte aquí Esta Yale está bien fuerte Esta chica Rose Ahora ha venido En este En este Season 5 Y tiene mucha gente Problemas con este carácter Porque hay poca información Con respecto a ella Y ella utilizando La combinación De V-Trigger 2 Y V-Skill 2 Es bastante poderosa Porque tiene los satélites Que te cambian el timing Mira aquí como se desliza Le pega el throw El satélite se desaparece Le pega en el V-Reverso Y aquí sigue la presión De parte del cable de esquina Vamos a ver qué logra Viene papi Tratando de encontrar El hoyito de nuevo Uy, el V-Nocul Y eso va a ser todo papi De esta manera Se pone esta fragancia Una a una Y llega mi hermano Frangilo por ahí Y le dice Tiene que tirar Más proyectiles Adelante Mi hermanito del telín Ah, pero una a una Ah, pero Cuidado Bueno, fue como me dijeron ¿Cómo me iba a pasar eso ahí? Bueno, maestro Es que no se sabe No se sabe Porque Tener el Star Wars Tirar Rose Contra Cavaluchi Donde todos estamos en espera De la internet Van a una Que producción actualiza Sí, producción hay que actualizar La cosa Ya estamos Tiene un mirar Espera en el Yoga Y caen En el Soul Thrill Y aquí Míralo ahí Son terribles Parece que Como que ya Como que No hizo la fruta Tiene 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 No es la casa Ah, va la casa Ok Tiene Pues me voy de allá Estoy para la isla Que están allá Le meten bien duro Y se meten allá El arroz con Gandul Es verdad que le gusta bastante Los muchachos le meten allá Bien bellaco Bien bellaco Bien el ayale Que está bien fresca ahora Uy Viene con el gintro amarillo Cuidadito Ahí Ajá La guerra de los Firewall Empieza Hasta estar andando Más proyectiles ahora Viene Monopial Que está tirando la crema Con este carácter Señores Y tú Sabes que las excusas Van a estar llegando ¿No? Porque pasa que maneja Un poquito de información Uuuuh Mira el Yoko Hacen buenas noches Y de esta noche Le dijeron a él Good night papito Good night Que te deseamos De este lado Dale para allá Adelante Hermano Mantelich Ah pero entonces Me voy a estar El limón ¿Qué fue lo que le echaron A ese trapo? Padre eterno Ok ok Su fifla Su fifla Ya coge fifla También Allá le voy a decir Nata Tranquilo Tranquilo Platillo volador Para que quede Entra el terrestre ahora Ahí platillo volador Para que quede Entra el terrestre Platillo volador Platillo volador Platillo volador No me haga nada No me haga nada Está preso Está preso Mequina Está preso Platillo Ok chiquita Chiquita Cógelo ahí ahora Cógelo ahí Joder po Eso es lo que yo hago Bueno señores De verdad que esto Está aquí parejito Ahí Como el tequillo de frangilo Que es tan perfecto Que es prácticamente invisible A los ojos Vamos a ver Búscate la vez Los satélites Haciendo la suya Platillo y ex El b-skill con el sonic Le castiga ahí No tiró el flack Que es la clásica Uh el antiaéreo On point De parte de mono Uh el cross counter Intentó la técnica en delay Por si el cavaluche Se bombeaba como el mejor Aquí llegó el throw Militarmente hablando Sonic Uh el slide Pero buena la distancia Perfecta del cavaluche Para tirar eso Sonic boom El throw de nuevo Cuidado con el stun Le bailó el merengue Y aquí viene el dolor Y la confirmación es buena Le van a confirmar Critical Para llevárselo El scaling es alto Dropeó el combo Quizás intencional Dando el reset No lo logra El cavaluche Ahora activa Bitrigger Y hay problema Porque no se sabe Donde está el dinero Donde está la plata Vamos a ver Buscando Ahí se lo llevó Pase buena noche Tíralo por la tercera Y de esta manera El cavaluche Se pone la segunda De su lado Poniendo la fragancia Bien interesante Seguirá mono Con Rose Decidirá sorprender Y volver con su main character Fan Véalo en un próximo episodio Aquí En Blink Sport En Blink Sport Gracias a la gente Del Banco Popular Que siempre está apoyando Los eSports En República Dominicana Y recuerden Que siempre Está a tu lado Banco Popular A tu lado Siempre Búscate la papi Ven Uy no me brinque Así papi Si te olvidó Que yo tengo la cámara De 700 megas Que compró Andante link Que la tengo aquí En los pies Baby Pequeña Pequeña Jumbo Sonic Le tiro el fireball En el aire Uy el cross Mira que rico Ese side switch Que barato Le salió Mira la confirmación Menos 300 El tectro De parte del cavaluche Sonic A quemarropa El brinco El cae en medio En midi Mejor el tectro Upside down Y el patapito En el boco La barredora Castigo daigo Ahí le pegó No me tires switch Pero yo te lo castigo Baby Echa para allá bestia Uy el soul drill En EX Para evitar el contacto Con el fireball Cuidado Ajá no tranquilo No coge tu throw Esa es la buena Porque ya se acabó El bitrigger Esa es la buena No que solo Que vino Rose Regaque Y yo cuando Mira como está La sangre gris Y con ese trompón fuerte Pone esto Por un pelo de gato Se lo va a llevar Ahí la barredora Fue enriegado Porque eso no quedaba Tan negativo Ahí Arriesgado de parte Decautluchi Pero el dijo Bueno si se va a querer salir Déjame tirar esta guayabita Pero búscatela Uy Ese trompón fuerte Lo sacó del otro lado Y él iba En cross up Y la sacó Le dijo noche Para acá Rolling Soba Tratando de mantener El stone bar Pero ya Siguió bajando Y sale de peligro Ahí mono pior Pero sigue la guerra De los fireballs Saquen la ropa Ay no me brinque La confirmación La crítica Is he gonna kill No pero lo dejen Danger Danger Y con ese Fierce kick En el bofo Tira Nuestro hermano Cavaluchi A mono pior Por el camino Del ninja Y lo manda Para el loser bracket A jalarse Los bigotes Sería Y Y Y Y Y Y